Vale. Vale. Sí. ¿Niogos quinto? Sí. Cuéntanos, Daniel Álvarez, estamos en un BMW i8, una vuelta rápida, un automóvil, una unidad que pertenece al NECURI motor. Cuéntanos las características principales de esta innovación de BMW. Bueno, es un híbrido enchufable, son 362 caballos, 231 corresponden al motor térmico y 131 al motor eléctrico. Entonces, bueno, si vamos en modo Sport, sería con los dos motores arrancados, ahí es donde tendríamos los 362 caballos sumados y tendríamos la tracción cuatro ruedas, ¿vale? Eléctrica de la tracción y propulsión térmica. Tenemos, a ver, al final tenemos un montón de modos de conducción, tenemos la posibilidad de ir en un modo eléctrico puro, con lo cual sería lo mismo que conducir un i3, pero con una carcasa de i8. Por otro lado, podemos conducirlo solo con tracción trasera con 231 caballos y luego ya si le pisamos a fondo, estaríamos hablando de 362, como os he dicho, y tracción cuatro, que es lo que vamos a probar al mismo. Así que soy el motor térmico, ¿no? Eso es. Es un tricilíndrico. Tricilíndrico, 1500 centímetros cúmicos. Cada cilindro, 500 centímetros cúmicos. Esto es aceleración. Sonido BMW también. Sí, está un poquito amplificado porque al final un motor que 500 de donde no hay no se puede sacar, o sea que no se le ha querido poner un sonido falso, digamos, entonces es el propio sonido del motor, simplemente que se ha amplificado un 10% para que haga un poco más de ruido. La gente cuando ve estos coches, bueno, por un lado está bien el modo eléctrico que no hace nada de ruido, pero sí que es verdad que también le gusta escuchar un coche que haga ruido. Entonces, bueno, también lo tiene. El tablero de mato se nos ha encendido, ¿no? El modo dominado de ambos motores. Eso es, cambia de diseño en función del modo de conducción en el que vayamos. Ahora pasamos eléctrico. Ahora es 100% eléctrico. Y si le cambio, por ejemplo, al Sport, pues cambia todo el diseño del cuadro y todo. Nos lee las señales, nos va archivando un poco de todo. Una acercación de despegue de avión. Y corre como un condenado. La verdad. Increíble. Este tablero parece que está incluso compartido casi con el i3, ¿no? Es un poco más ancho. Hay materiales que son parecidos, bueno, de hecho hay algunos que son los mismos entre los dos coches, pero bueno, en general hay diferencia, hay diferencia. Aquí no vemos tanta fibra de cáñamo como veíamos en el i3, aquí vemos mucho más cuero. Al final, bueno, pues un coche vale 35.000 euros y el otro 129. En algún sitio tiene que estar esa diferencia. Esto es un modo de prueba. Luego una cosa muy buena que tiene el coche es que a pesar de ser híbrido enchufable, con lo cual entendemos que hay que enchufarlo para cargarlo, el coche tiene un tercer motor de 11 caballos que lo que busca es que nunca tengamos un intervalo de tiempo en el que no haya batería porque al final la batería en este coche no es solo para ir en modo eléctrico sino que también es para darnos toda la potencia. Alguien que compra este coche quiere toda la potencia evidentemente, con lo cual ese tercer motor se encarga de que siempre haya batería tiene la potencia total siempre lo que no puede ser es que tengamos un coche de 362 caballos que en algún momento no nos dé 362 caballos justamente cuando se requiere no está buscando eso es la máxima autonomía sin una prestación también pura propia de un híbrido especial. que tengamos un kick down o que pisemos a fondo que el coche nos dé lo que le estamos pidiendo que para eso se lo estamos pidiendo. No lo ofrecerá durante un periodo de tiempo muy dilatado pero sí cuando... No, no, lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Durante media hora. Bueno, y si el sonido por dentro es bonito esto por fuera también lo es. Y es mera amplificación. No, por eso es eso. Simplemente un 10%. Eso es eso. Realmente no está. 10 por 50. Buscando un C que es muy reducido, ¿no? Es ese, ese, ese. Mucho bajo. Esa hora marcha atrás se apaga el motor. El modo marcha atrás no estará ni previsto que actúe el térmico te lo imagino, ¿no? No, 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 no. Es absurdo. A no ser que le pisemos muy fuerte al acelerador. Sería absurdo. Y luego tenemos esta otra cámara que es una bajada. Una cámara tía. Es una vista. ¡Uah! Una vista aérea. ¿Y cómo lo posee? Lleva cámaras delante, detrás y debajo de los retrovisores. Y lo combina para ofrecer esa imagen cenital. Esa. Es una imagen superior aparte de las indicadores obviamente de... Ajá. Posible contacto y demás. Es una composición y demás. Es una imagen superior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!